Siempre para celebrar nuestra libertad En Cristo, en Cristo, en Cristo Nada podrá separarnos de su amor En Cristo no hay ninguna condenación Me libertó, Él rompió toda atadura Me libertó Mi Dios es grande, Él es digno de honor Mi Dios es grande, digno de adoración Ya no me sirvo al pecado ni al temor En Cristo, en Cristo, encuentro un camino que es mejor Me libertó, Él rompió toda atadura Mi Dios es grande, Él es digno de honor Mi Dios es grande, digno de adoración Tú me haces yo libre, Tú me haces yo libre Libre para siempre, libre en Ti Señor Y Dios es grande, Él es digno de honor Y Dios es grande, digno de adoración Mi 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 Dios es grande, digno de adoración Gracias.